La economía colaborativa al fin y al cabo, o en resumidas cuentas, viene a ser la capacidad que tenemos o lo que se genera a través de la colaboración entre personas a la hora de consumir. Hemos cambiado la forma de consumir, no lo que consumimos, sino cómo se consume. La tecnología, como entenderás a partir de esa reflexión, es un facilitador y, por tanto, es la base sobre la que se ha construido lo que hoy en día son muchas empresas, muchas plataformas y muchas formas nuevas de economía colaborativa. Farmidable es una plataforma colaborativa, de economía colaborativa, pero es una plataforma que lo que hace es poner en contacto a consumidor y productor y en un equilibrio y en un sistema justo, como decíamos. Lo que facilita es comprar producto local y de cercanía, de proximidad, de pequeños productores, que en las grandes ciudades hay un montón cerca, pero no exactamente en la ciudad, y a través de esa plataforma online se realizan las compras y a través de Farmidable se organizan las recogidas o los envíos a domicilio sostenibles, de forma que personas en grandes ciudades pueden consumir productos directamente de productores.